Es presentar lo que va a ser la actuación que va a tener lugar en el Polideportivo de las Gaunas a las 21.30 que va a estar David Otero, conocido como pescado podemos decir, y también decir que van a estar de teloneros la A68. Esperamos que el concierto, que venga mucha gente, que llegue la gente joven el mensaje de este concierto y que va a ser un rato muy agradable y muy bonito y que lo vamos a pasar muy bien. Y que viene siendo una gira que estamos haciendo por diferentes puntos de España, hemos pasado por casi toda España, por casi todas las ciudades importantes y queríamos estar aquí en Logroño también y que ojalá volvamos en verano también. Sería muy bonito. Y nada, que estoy encantado de venir hoy a promocionar un poco el concierto y a que la gente se entere de que vamos a estar aquí el sábado. En el escenario, pues aparte de repasar casi todas las canciones del disco y tocar alguna de las canciones que he cantado yo en el canto del loco, pues lo que intentamos hacer siempre es romper la barrera un poco que hay a veces entre el público y el escenario, intentar acercarnos lo más posible y que la gente se sienta muy partícipe del concierto. Yo creo que es una de las cosas que estamos buscando en cada una de las actuaciones y para ello hacemos un montón de cosas que ya veréis en el concierto que resultan muy divertidas. La gente pierde de repente ese pudor a veces de cantar o de animar o tal e intentamos buscar esa confrontación entre el público. No es confrontación la palabra, es interacción entre el público y nosotros y que la gente sepa y entienda que no hay una distancia. Y luego otra cosa que hacemos también es que siempre que acabamos el concierto nos quedamos con la gente que se quiere quedar en el concierto después de la actuación y saludamos a la gente y firmamos un autógrafo, nos hacemos una foto o charlamos de que le apareció el concierto y eso es algo que venimos repitiendo en todas las actuaciones.